La doctora Jaqueline Morales nos dice cómo solucionar los problemas en articulación de rodilla. El 90% de la población mundial sufre de algún grado de afectación, tanto de la forma articular o de la forma de partes blandas, ligamentos y tendones, con roturas parciales o con roturas incluso totales. ¿Cómo solucionamos este problema? La medicina regenerativa es la regeneración de nuestras articulaciones a partir de las plaquetas que son activadas y liberan factores de crecimiento. Esos factores de crecimiento son introducidos en la rodilla y en las partes asociadas, que generalmente se ven afectadas por el mal uso de esa rodilla, por la mala pisada, por las dismetrías, por las alteraciones de eje. Entonces, todo eso se regenera y hace que el paciente tenga mejor calidad de vida. Y una cosa que es muy importante, esto mejora la calidad de vida y la funcionalidad de la articulación. ¿Qué diferencia hay en la medicina regenerativa que hacemos en nuestro consultorio a la medicina convencional que se hace en estas latitudes? Es una medicina basada en un plasma rico en plaquetas con un proceso de doble activación, todo con elementos naturales. No usamos químicos y usamos un plasma de cuarta generación, lo que garantiza que esa articulación pase los tiempos de estándar de duración. Los protocolos dicen que en rodilla nosotros tenemos que repetir aproximadamente en 6 a 7 meses. Los plasmas que realizamos nosotros duran más de un año y hasta más. ¿Por qué? Porque depende de la técnica, los protocolos que usamos, es lo que nos hace la diferencia de un médico a otro. No es que la medicina regenerativa no sirva, depende de quién lo haga y también del protocolo al cual use. Cada articulación que nosotros realizamos tiene su protocolo. La cantidad de sangre a extraer, la cantidad de factores a estimular. Por lo tanto es muy importante y reitero y lo vuelvo a reiterar en cada vez que me dirijo a ustedes, la experiencia que tenga el médico en el área es muy importante. Porque no es solamente introducir una aguja en una rodilla, sino saber cómo se preparó esos factores de crecimiento y qué áreas están involucradas. No solamente introducir el factor de crecimiento adentro de la articulación para regenerar cartílago, para estimular la célula madre. ¿Verdad? Hay que tomar en el contexto de lo que es toda la rodilla. ¿Sí? Las partes blandas, el tendón rotuliano, ligamento colateral externo, ligamento colateral interno y el ligamento cruzado. Ese concepto es fundamental y no es menor.